Nosotros le vamos a dar lo mejor que tengamos, los mejores goceadores, mejor dicho, para que él lo pueda hacer crecer cuidándolo, como lo cuide yo en Amatel. Y bueno, el festival anterior ya debutaron, le fue bien, esperemos que en este que viene sigan todos ganando. Vuelve Diego Alcibaray, eso es muy importante para él. Yo quería volverlo de alguna forma, bueno, salió la oportunidad de pelear con este goceador, que no es malo, es muy bueno, pero que Diego siempre se ha sacado de la galera esas ganas que tiene de estar arriba del ring, de pelearla, y le va a dar una gran batalla a Saldivia seguramente. Respecto a los demás chicos, están entrenando muy duro, porque saben que es un compromiso de ellos quedar bien parado aquí, como local, porque después van a empezar a viajar, tal vez no siempre les toque pelear de local, pero se tienen que ir acostumbrando a esto, a pelear hoy acá, como dice siempre Mario, tiene que ser local donde él los ponga. Entonces tienen que acostumbrarse a trabajar, a presentarse bien, a estar bien entrenaditos, pelear en cualquier lugar. Y bueno, eso es lo que esperemos de estos chicos, esperar lo máximo de ellos, que no se descuiden, porque cada vez los rivales son más duros, y lo vamos a ir probando siempre con distintos rivales para ver si progreso o no. Ya está descartado de que va a ser un evento muy bueno, ya que va a haber dos títulos en juego. Yo creo que el espectáculo está garantizado, que va a ser muy bueno, y esperemos a toda la gente que responda como siempre lo ha hecho.